Realza tú aquí, eso que me gusta. Realza eso ahí, eso me gusta. Ay Dios mío, sí. Realza, realza todo. Es porque tú me quitas. Pero son las 12 de la noche, casi muchacha. Mire ese pelo tuyo tan brilloso. Ay mi amor. Ay Dios mío, ey, ey, ey. Si pudieran a oler, cómo huele eso. Echa para déme olerte. Lo pueden conseguir en The Rizzi Luke, en tu centro de belleza. Pero Rizzi, yo cuido mi pelo con los productos Bacharra. La Homer de la línea. Y también tú que estés en Estados Unidos, puedes conseguirlo allá. Porque Sandra Montero está allá para darte buenos precios. Y aprovecha que Yesenia está para allá. Para así capacitar a tus empleadas en tu salón de belleza. Llama al 347-336-9752 o al 347-313-6569. Bella y preciosa. Ya lo sabes para San Valentín. ¿Cuál es el especial? Dime, aquí en el aire, te voy a comprometer. No importa. Dime. Así de sencillo, mira. Un lavado con línea por la compra de una... ¡Ey! ¡Se fue! Ahí están los números. Atención, en The Rizzi Luke, que está ahí en San Isidro, entrando por donde está la patinería. No, ok. Frente a la iglesia, los testigos de Jehová. Ahí mismo está, entrando por ahí mismo. Las primeras 20 llamadas que quieran una cinturilla, tienen un lavado en línea gratis. Claro, un lavado y un... Óyeme, yo misma te voy a atender. Yo voy allá a lavarme a mi caco. Mi caco. Sí, tienen que lavarte. Qué bueno. No, Katy, es un placer. Tú me desacatas cuando viene aquí. Yo soy un hombre serio. Un hombre que no le gusta ni tocar. Y cuando usted me desacata en este pobre infeliz... Yo no lo dejo tocar. Bueno, ya lo saben. Están los números en batalla. Vamos a ver este pequeño audiovisual también. Y despedimos con Katy Ortiz de... Tú me gustas mucho, pero faja Salomé. Tú me gustas mucho, pero faja Salomé. Tú me gustas mucho, pero faja Salomé. Salomé, Salomé, Salomé. Te pone Salomé en la tarde, en el día y en la noche. Todo el mundo con su Salomé. Te pone una Salomé en la tarde, en el día. Para tu mujer, para tu esposa, para tu hija, para tu amante, tu mamá y tu abuela. Si eres pájaro, para tu novio. ¿Qué le importa? Salomé, 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 Salomé. Y tú me gustas mucho, pero faja Salomé. Tú me gustas mucho, pero faja Salomé. Tú me gustas mucho, pero nos fuimos. Si quieres distribuir nuestras fajas, Salomé, nuestra nueva colección de jeans y los productos Bacharai Perté ProLine, y vives en estos países, esta es tu oportunidad de negocios. Llámanos al teléfono 347-313-6569. Escríbenos también al correo que aparece en pantalla. Tú puedes distribuir nuestras fajas llamando al teléfono 347-313-6569. Los productos Bacharai Perté ProLine ya están en Estados Unidos. En Manhattan, en el Bronx, llama a la guiñua al 646-685-9153 y al 347-845-1929. Para el resto de Estados Unidos, Sandra Montero, en el 347-336-5792. Haz una plataforma de dinero distribuyendo la Homer de las líneas Bacharai y la mini Homer Perté ProLine. Y si vives en nuestro país, llámanos al teléfono que ves en pantalla. Dios mío, ¿cómo entona uno Luis Miguel esta hora durmiendo solo? ¿Pero y cómo entona Camacho, namá? Bueno, continuamos en 0-3. Señores, usted que tiene su pareja ahí, usted que tiene su esposa, dígale que la quiere, dígale que ella es parte fundamental. Y si la ofendió hoy, pídale disculpas. Porque esa es la pareja. La pareja es comprenderse, es aceptar los defectos y virtudes que tenga el otro. Así que usted, si la ofendió, si ella la ofendió, olvídese de eso. Dele un beso, dele un beso. Y si no, mande la cepillada para el beso. Pero como usted que... ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Respétame, bocachula! ¡Fresca! ¡Péreme ahí, Mario! ¡Mire, bocachula! ¡Bocachula! ¡Hola, papi! ¡Ay, mi mar! Bocachula, hable bien como una mujer, deje de estar hablando así. ¿Y cómo es que hablan las mujeres? Es así. ¡Hola, Jesús Gil! Usted tiene que decirme. ¡Hola, papi! ¡Bocachula, respétame, le estoy diciendo! ¿Dónde estaba usted metida? ¡Ahí! ¿Por ahí? ¡Por ahí mismo! ¿Por qué usted hable así? ¡Hola, papi! ¡Es que ve la mano! ¿Dónde la tiene, bocachula? ¡Mire! ¿Bocachula, dónde está usted metida? Niña bella, boca linda, bocachula, ¿dónde está usted metida? Déjame darte un beso. Espérese, que me están bipeando aquí. Ya los tigres están malos. Mandando el bip-bip-ping. Dígame ahora. Que déjame darte un beso. ¿Usted quiere darme un beso ahorita, ahorita, ahorita? Dígame qué ha hecho en su vida y su novio. El novio suyo que usted decía que vivía lejos, en San Juan, qué sé yo, en Boechío. Me comprometí, macita. ¿Pero y por qué usted tiene que hablar así, macita, que se comprometió? ¿Usted tiene algo atorado? No, papi. ¿Cómo? ¿Con quién se comprometió? Dígame. Te va a ser. Pero hábleme bien. Usted tiene que hablar decentemente. Pero, papi, ¿cómo que tú quieres que yo hable? Pero dime. Bantroi, si no te han dicho nada, date quieto, aguanta. Dígame, ¿con quién se comprometió? Y si fue para casarse. ¿Tú quieres saber? Claro. Con el que vive lejos. ¡Wow! El que vive en San Juan, el machazo. Ese mismo. ¿El machazo en Boechío? Mi chimpancé. El machazo en Boechío. Mi chimpancé. Ah, su chimpancé. ¿Usted te gusta lo moreno? Oye, y que vive lejos. Que vean en San Juan, especifique, ¿verdad? ¿Eso es lo que usted quiere decir? No. Tíelo, ahí está bien. ¿Y qué le gusta a usted, por ejemplo, de un hombre? ¿Cuáles son las cualidades, Boca Chula? Que vive lejos. Nada más. Y que sea moreno. ¡Wow! Pero eso está bien, porque para eso son los gustos. Muchos nos gustan los morenitas, las blanquitas, las rubitas. ¿Usted le gusta que sea moreno y que viva de San Juan para allá? Y de cuatro y cinco. Yo tengo miedo a preguntar con ese número. De cuatro y cinco. De cuatro y cinco. Y usted me dice, hasta llegar al canal cinco. Cuatro y cinco horas. Braulio, ¿tú no calificas? Son tres minutos, Braulio. ¿Tú lo sabes? Mire, pues nada, Boca Chula, qué placer tenerla por acá. Traiga a su novio. ¿Cómo va a traer a su novio? No, él está trancado. ¿Está trancado dónde? De base. Eso es lo de ella. Mire, pues, ¿me va a dar mi besito? Claro, papi. Déjeme mi besito. Déjeme un segundito. Voy a bajar, voy a bajar. Para que usted me dé mi besito ahí. Bésame. ¡Ey, cocho! ¿Qué es eso tan feo? ¿Y aquerón? ¿Qué es eso? ¿Qué es Colbatín? ¡Respétame! ¡Colbatín! ¡Colbatín! Dios mío. ¡Ay, sí! Ven, papi, ven. De mi besito. ¡Ay, qué rico, Boca Chula! Bueno, seguimos con más de cero estrés. Usted una fresca atrevida. Seguimos. Llévatelo, cundo. A quien sea, que esté aquí. Colbatín ese fresco. Colbatín, pájaro, no puede ser. Y ahora se acerca la hora. Bienvenidos al residencial Alexander en la República Dominicana, Santiago de los Caballeros. Sistema de luz, 24 horas. Dos parqueos. Comedor con desayunador. Cocina modular. Habitación principal con baño, vestidor y clóset. Área de lavado. Escalera de emergencias. Tendederos en el área común. Música, cámara, acción. El reality. Desde la República Dominicana para el mundo. No te puedes perder este y todos los domingos a las 7 de la noche en Clave. Es un reality que te llevará a conocer las vidas del Grupo Sancero del momento. Al descubierto, al descubierto, sus vidas, sus voces y el verdadero talento que saben expresar en el mejor disco de su carrera. Así que no te lo pierdas en Clave el reality. Los domingos a las 7 de la noche por Telemicro Internacional. Desde la noche bien. Este sábado reír con Miguel y Raymond que presenta otro gran especial. ¿Tú crees que es posible que porque digamos que el mundo se iba a acabar y no se acabó? ¿Esos son motivos para querer matarnos? Esta vez los mayundes botaron la bola y traen la historia del famoso calendario maya. No gustan que de Gade 25 fue el mundo. Mayella y Mayacuez están en apuros porque la fecha de su calendario falló. ¿Ustedes creen que es justo que nos maten porque nos equivoquemos? ¡Sí! Pero en esta historia no podían faltar las ocurrencias. Yo siempre a ti te me zancocho porque yo sé que ni muerto tú puedes matar a mi amiga. ¿Tú tienes dientes? ¿Tú crees que con esa caja de dientes es para tú rullir a mi amiga? La historia de los maya al estilo de los mayimbes. A reír con Miguel y Raymond que este sábado a las 8 de la noche por Telemicro. ¡Tu canal! El extraordinario sigue en carnaval. Llega la primera eliminatoria de tu show. ¡Vale un carro! Recibimos al ganador de los Reyes Urbanos. Coronamos a Carlos Sánchez como el rey del monólogo. Conversamos en exclusiva con René Brea y da detalles sobre los premios Soberano. Un sábado lleno de estrenos en El Extraordinario. La Machata Nueva con Jay Sebastian. La Nueva Escuela presenta su tema de carnaval. Secreto estrena su nuevo tema. Lo nuevo del Clásicón. Esto y mucho más desde el mediodía en Sábado Extraordinario de Telemicro. ¡También! 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 ¡Gracias! 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 Y la otra señorita en New York Así que ya lo saben, Euphoria Por 2.500 pesitos Ustedes le van a ayudar Biscocho, champaña, whisky 12 años, acompañamiento Y artistas totalmente gratis Lástima que para mi cumpleaños Falta mucho No importa Así que todo el que cumple año Durante esa semana